Con la participación de 52 nadadores se llevó a cabo el emotivo tercer torneo abrazadas por los derechos de las personas con lupus, nadar y volar, el cual contó con el polideportivo Fidango como sede. Si bien esta fue la tercera edición del evento a escala nacional, para Chiapas fue la primera ocasión en que se realizó, esto con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad en general al tiempo de recaudar fondos a favor del Centro de Estudios Transdisciplinarios Atlica Yeja, el CETLU, y a la Asociación de Pacientes Reumáticos Esperanza de Vida, AC. En este contexto se llevó a cabo un protocolo en el que integrantes de la Asociación Estatal compartieron testimonios de sus casos, mientras que su presidenta, Dulce Concepción Arce Trejo, realizó la inauguración en compañía de Gabriela Peña, directora de la instalación. Ya en el arranque de las acciones, el primer grupo de ganadores en surcar la alberca fueron precisamente los que padecen la enfermedad del lupus, resultando ganadora Gabriela Peña Vázquez con tiempo de 32,25 segundos, seguida por Gladys y Bet Mancilla Silvén con 38,07 y en tercero Aranza Palafox Domínguez con 43,25. Al cierre de la actividad, todos los participantes recibieron reconocimientos y medallas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En duelo dramático y lleno de emociones que hicieron vibrar el emparellado, la escuadra del Dream Team se coronó campeón del torneo mixto libre de la Liga Uniflac en su cuarta edición, tras vencer en la gran final a Mustangs por score de 19 a 12. Ambos equipos tuvieron que reencontrar su mejor ritmo de juego, tras varias semanas de prórroga para disputar el encuentro en el césped sintético de Ciudad Universitaria de la Unicatch. El Dream Team sacó la experiencia y logró la victoria final de 19 puntos contra 12 para repetir como campeón. Al finalizar las acciones, Gilberto Carbonell Gómez, presidente de la Liga Uniflac, encabezó la ceremonia de premiación en la que además entregó los correspondientes reconocimientos a los jugadores más valiosos de la temporada que fueron Carla Teacías, Iván Santos, David Maldonado del Dream Team y José Alfonso de Mustangs. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. ¡Gracias!